Tras levantarse el bloqueo, a la altura de la Boca San Cristóbal, la empresa de autobuses Chinantecos empezará a trabajar a partir de este lunes por la noche, debido a que su documentación está en regla. Así lo informó el presidente del Consejo de Administración de la empresa Chinantecos, Pedro Albino. En la tarde que nos avisaron, pero fue domingo, buscar a los choferes implica ir a sus domicilios, algunos estaban ocupados porque en estos días estuvieron que buscar una fuente de ingresos alterna y eso nos llevó a que hasta el día de hoy no podamos empezar a circular. A partir de hoy, en el transcurso de la tarde, va a empezar a salir la corrida para la ciudad de Oaxaca, que es el tramo que tenemos autorizado. Por el momento, solo circularán cuatro camiones de Tuxepet a la ciudad de Oaxaca y otros cuatro más de Oaxaca-Tuxepet. Sin embargo, en este tramo carretero podrían realizar paradas mínimas. Tenemos autorización para explotar esa ruta y vamos a hacer lo propio con los usuarios que vayan hasta Valle y también hasta la comunidad conocida como Cerro Pelón. Ya de ahí para la ciudad de Oaxaca, por el convenio que tenemos con una empresa de transporte, que cumplimos ahí un convenio interno, no vamos a levantar pasaje de Cerro Pelón hasta Oaxaca. Vamos a bajar gente, pero no vamos a levantar a nadie de Cerro Pelón hasta Oaxaca. ¿Por qué? Porque queremos respetar a los compañeros transportistas de la Sierra Juárez. Entonces, hasta llegar a un convenio con ellos, vamos a estar haciendo esa operación. Va a haber paradas mínimas, claro que sí, y también en los puntos intermedios, porque así está establecido en el permiso. Se solicitó la ruta de explotación de un punto de origen y un punto de destino, pero también están autorizados puntos intermedios en el tramo que vamos a circular, que es de Tuxepet, de la ciudad de Oaxaca. En caso de que haya movilizaciones por parte de la Alianza del Transporte y las impiden circular, comentó que están a la espera de un diálogo. Si no podemos cumplirlo, pues entonces tenemos que ver las vías alternas para poder hacer que se cumpla ese permiso. También sabemos que si ellos obstaculizan nuestro tránsito, incumplen también e incurren en faltas administrativas en las cuales se le puede revocar su permiso. Está regulado por CEMITRA y también está estipulado en la normativa de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No queremos llegar hasta ese punto, queremos agotar el diálogo. Estamos abiertos, estamos esperando y comento nuevamente, esperemos trabajar en cordialidad y en respeto mutuo, tanto las empresas ya existentes como la de nosotros. Las corridas serán a las 3 de la tarde, 9, 11 y 12 de la noche y el costo hasta la ciudad de Oaxaca será de 150 pesos. El usuario pues decida, nosotros comentamos que somos una opción de transporte, no queremos imponer un servicio. Que el usuario decida al final de cuentas si quiere ocupar los servicios ya existentes o los que estamos ofreciendo, pues él tiene que decidir. Es la apertura que estamos dándole al usuario, que él decida en qué viajar. Informó Dora Timoteo.